Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Monividente lo advirtió, se cumplieron otras dos predicciones y hasta dio la magnitud. Ahora más que nunca la atención está puesta sobre la psíquica, pues ya dijo lo que sucederá en febrero. Esta semana la astróloga Monividente fue el centro de atención por su doble predicción cumplida en el mismo día, pues avisó de los intensos fríos en Estados Unidos, además detalló lo que pasaría con el futbolista Emiliano Sala. Después de esto, el público ya estaba más al tanto de sus palabras, que se estaban cumpliendo al pie de la letra y justo en el primer día de febrero, se volvieron a cumplir dos predicciones más de la psíquica cubana y ahora más que nunca la atención está puesta sobre ella. Resulta que desde hace una semana, Moni advirtió sobre un sismo en México, esto después de la luna de sangre. Y la mañana de este viernes, 1 de febrero, se registró un temblor de 6.6 grados de magnitud con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas, según datos arrojados por el Servicio Sismológico Nacional. Por fortuna, no hubo reporte de daños ni donde se produjo el movimiento telúrico y mucho menos en la Ciudad de México, donde también se sintió. Sin embargo, Moni lo había advertido en el programa hoy y así fue como lo predijo y este viernes se cumplió. Acuérdense que siempre que hay un eclipse, acaba de ser la luna de sangre, primero tembló en Chile, de 6.9, que estuvo muy fuerte. Ayer en la mañana, en Oaxaca. Pero siempre que hay un eclipse se mueven todas las energías, se levanta el agua para empezar a quitar todo lo negativo, y la luna de sangre te da esa pauta que van a empezar a cambiar las cosas, viene otro sismo, pero nada grave, nada más vienen siendo los movimientos, consecuencia de todas las energías, de 6.1, pero no va a pasar nada. Por otra parte, la visión de la líder espiritual, que también se cumplió fue la de la tragedia en el mundo del espectáculo con la muerte del sobrino de Joan Sebastián, Hugo Figueroa, secuestrado el pasado fin de semana y encontrado sin vida días después. Ya les había dicho que en el espectáculo eres amigo de uno y enemigo de otro, por eso a las bandas y los cantantes les digo que tengan cuidado. Finalizó la vidente. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!